Música Presentamos hoy en la cocina navideña Llegó la navidad, llegó la noche buena Hoy, el 24 de diciembre, haremos un rico pavo Un espectacular pavo y sobre todo le echaremos bastante cariño Que ese es el verdadero significado de la navidad Les cuento que esta receta de pavo es una de las mejores que yo he probado Que la ha hecho muchísimas veces y que gusta a todos Y sobre todo es lo más descomplicado del mundo O sea, no tiene que estar marinando al pavo todos, ni siquiera dos días Que saca el pavo de la refrigeradora, así en cuatro Corgiéndole, poniéndole todos esos, inyectándole sabores como vino, jugo de naranja En fin, una cantidad de procesos que nos habían dicho que el pavo necesita Que yo categóricamente puedo decir que no son tan ciertos El pavo es una carne amable, buena gente No necesita hacerse de rogar para quedar muy rica Así es que, bueno, yo haré una pavita Una pavita chiquitica que es muy jugosa Ustedes hagan la misma receta en grande con una buena pava Un buen pavo Pero yo obviamente voy a hacer uno chiquitito para mostrarles cómo hacer En todo caso, la idea es que el pavo sea espectacular esa noche Y que de verdad todos sus comensales, todos los que vayan a comer en su mesa Pues se queden fascinados y lo que... ¿Sabe cuál es el problema? Tiene un peligro el hacer este pavo Tiene un peligro y le voy a contar cuál es ese peligro Pues se va a reír Es que de ahora en adelante, todos los años usted será la que tiene que hacer O el que tiene que hacer el pavo Porque no querrán comerlo de otra manera Bueno, haremos esta receta y les invito a que vean nuestra web Ahí va a estar también www.telerama.es Para que vean paso a paso y así nos escriban comentarios y sugerencias Les cuento también que nos pueden llamar al teléfono 2-863-904 Todavía estaremos por aquí trabajando Y también nos puede escribir a la dirección de correo electrónico HoyCocina, arrobaTelerama.es Les invito a que nos sigan a través de las redes sociales En Twitter o en Facebook Cualquiera de las dos, muy cerquita de ustedes Es como queremos estar Twitter, arrobaHoyCocina.es Y Facebook, la fanpage Hoy en la cocina Bueno, dicho eso Uy, y un saludo para todos De aquí me voy para el pase del niño yo Porque siempre me gusta Yo soy de las que mantengo esa tradición Desde pequeña me llevaban al pase del niño Y ahora yo llevo a mis hijas disfrazadas al pase del niño Así es que con algunas amigas nos veremos por ahí De aquí salgo corriendo para allá Bueno, entonces lo que hacemos es primero descongelar el pavo Por lo general venden el pavo congelado Usted necesita unos, siquiera unos Será día y medio A veces depende del tamaño del pavo Dos días para que se descongele En refrigeración Ahora, si usted tiene una emergencia Me llegan los amigos, necesito el pavo No lo descongele Pues póngalo bajo el agua corriente Un ratito En una tina de pronto que está decayendo el agua O cambie el agua constantemente Para que se descongele Fácil Una vez descongelado Pues el pavo tiene que estar seco Muy seco Así es que voy a hacer algo Voy a retirar Voy a buscar un limpián Grande por acá Para hacer pavita Está bien gordita Se parece a mí Vámonos Ponemos esto Cogemos a la pavita Ahí está Lo que hago es retirarla a un limpión A un paño En donde pueda absorber toda la humedad Que deja el descongelamiento Listo Bueno La casa de lujo y confort Los está esperando Hoy mismo Pues luzcas en su cena de navidad En su cena de noche buena Con una vajilla hermosa Con una mantelería divina O con ese regalo tan especial Pues que está esperando Esa persona que no se Amigos secretos Sabe quienes siempre se la huelen En la casa de lujo y confort Encuentra los mejores regalos Huayna Capac 4.28 Entre la mar y Sangurima Precios increíbles Artículos importados Exclusivos Y también realicen Distribuciones al por mayor Y obviamente al por menor En la casa de lujo y confort Listo Bueno Secado mi pava Secada mi pava Vamos a dejarla ahí Perdón Me atoré un poquito Listo Vamos a hacer ahora Lo siguiente Mientras mi pavita Termine de secarse Voy a mezclar Mantequilla La cual tiene que estar Hecha pomada Con todos estos Ingredientes secos Que les voy a decir Después del corte comercial Lo que hago ahora Es aplastar Nada más Quiero suavizarla Completamente Y regresamos Enseguida No se vayan Pavo Noel Con salsa de ciruelas Especial Ingredientes Una pavita De aproximadamente 6 kilos De peso Una cucharada De cada uno Tomillo seco Ajo en polvo Cebolla en polvo Pimienta de cayena Romero seco Orégano seco Y albahaca seca Una cucharadita De sal Tres sobres De concentrado De caldo de pollo 500 gramos De mantequilla Y 300 gramos De tosino ahumado Para la salsa Una taza de ciruelas pasas Dos tazas De vino tinto Una rama de canela Dos granos De pimienta dulce Un clavo de olor Una pizca de cardamomo Cinco cucharadas Ahora si les aconsejo Que se laven muy bien Las manos Porque vamos a empezar A manipular El pavo O en este caso La pavita Es una receta Mucho más económica Para darle sabor Al pavo Porque muchas personas Le ponen Como les he dicho Ingredientes varios Vino Jugos En cantidad Entonces Con el Proceso de inyectar Continuamente Los jugos Pues se gasta bastante Y esta receta Es mucho más rica Ahí está A mí me encanta Porque así el pavo No pierde su sabor Original Uy Hola Hola Tico 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 Se está riendo Estamos haciéndole Cosquillas al pavito A ver A ver Una risa Viniera bien El día de hoy De navidad Porque estamos Todos felices Todos felices En la navidad Yo siempre tengo Esta teoría Y creo que no Va para más Navidad es compartir De lo que tenemos Hay que compartir Con el resto No importa Si es poco Si es bastante El hecho de compartir Nada más Y de limar Muchos corazones Un poquito Lastimados Funciona Este es el mejor regalo Que podemos darle Al niñito Jesús En su fiesta Porque es su nacimiento Muy bien Y siempre hay un buen momento Para empezar de nuevo ¿Verdad? Siempre a veces Nos portamos un poquitín Rabiesos O traviesas En la vida Ahí está Curiosos Y curiosas Hay como Empezar de nuevo Que nacimiento de Jesús Esta noche Bueno pues a las 12 de la noche Sea una nueva razón Para sonreír Para compartir Para perdonar Y para amar Muy bien Listo Toda la piel del pollo Del pollo Del pavo Está retirado Ahora sí Lo que hago es mezclar Me voy a lavar un poquitín Las manos Y voy a mezclar Los siguientes ingredientes Horno Ya Tiene que estar precalentado No necesita Dejar pasar Estos ingredientes Por más de 10 minutos 15 minutos En el pavo Antes de hornear Entonces Vamos ahora sí Ya mezclar Tenemos Tomillo seco Ahí está Se pueden poner Salvia Si es que gustan Un poquito de Romero Esperando que el niño Jesús Nos dé un poco más De pelo Este año Orégano Ponemos un poquito Más de orégano Que del resto De las hierbitas Vamos a poner También un poco De Albacaca seca Póngale nomás Bastante Albacaca seca Ahora sí Me voy con Mostaza en polvo Cebolla Cebolla en polvo Ajo en polvo Pimienta de cayena Ahí está Y a ver Que es lo que me falta Creo que es esto Vamos un poquito más De cebolla Le voy a echar Ahora sí Un poco de sazonador Este sazonador Es de sabor A pollo Le voy a echar En esta mezcla Y obviamente Tiempo para comprar Ese regalito especial Pues llame Al 2817070 Porque como les dije Repicó mi Telerama Está dándole el 45% De descuento Para que usted se lleve A casa Esta hermosa tablet Y laser by Hassi De última generación Recuerde que tiene Muy buenas características Haga este ratito Ya su pedido Llame 2817070 Con el código Telerama 2020 Y no dudes En dar este regalo Muy especial Aquí hay más damas Porque de verdad Es una herramienta Hoy en día Que nos va a mantener Mucho más a la vanguardia Ahí está Esta mezcla No sé si ustedes pueden ver O me ayudan de cerca Vamos a poner En el pavo Por todos los lados Ahora sí Permiso señor Nos vamos para dentro Ahí Nos dejamos que Se vaya por todos los lados Esta mezcla De ingredientes secos Y mantequilla La mantequilla Siempre le va a dar Un sabor muy especial Hay personas Que le ponen Manteca de chancho Al pavo En vez de mantequilla Y claro Ese es como que El pavo tradicional Le ponen también Un poquitín de chicha Y Que los cervezas Si es que tuvieran La cerveza va muy bien Y eso es un poco De líquido Que va a ayudar También a dar sabor Al pavo Aunque insisto No necesita Agobarlo con anterioridad Bueno Ustedes ven Está medio colorinche Mi pavita Por todos los lados Está relleno De esta De esta mezcla De mantequilla Con especias Le pusimos por las piernas También Le baje por todo lado Y ahora sí Obviamente Vamos a untar Esto por arriba Hágalo con sus manos Bien limpias Y listo Con bastante agua Y jabón Los lavamos antes Y después las manos Recuerde que el pavo Al ser una ave Tiene bastantes bacterias Hay que mantener Una buena higiene Y sobre todo Con el proceso De descongelamiento Un poco más Ahí está Normalmente los pavitos Vienen con un termómetro Incluido Entonces ustedes No se preocupan de mucho Ven cuando el termómetro Hace pop Sube Quiere decir que está listo Por lo general Un pavo de 6 a 9 kilos Se demora entre 4 a 5 horas Para que esté listísimo Una vez untado Toda la pavita Con esta mezcla De mantequilla Obviamente En la parte inferior Del molde También vamos a poner Mantequilla Voy a hacer algo Antes de irme El corte comercial Y les mostraré Cuál es el trabajo Que me voy a quedar Haciendo yo Listo Me seco un poco Las manos Y voy a cubrir Con tocino Toda esta hermosa Y jugosa pavita Se va a ir al horno Pero Con un Con una cobijita De tocino Digamos así Vamos a poner Tocino por ahí Que suelte Todo su jugo Ahí va Listo Hacemos esto Y esta pavita Se va para el horno Un horno Más o menos A 180 grados Porque como la cocción Tiene que ser lenta Toma su tiempo No queremos que se vaya a quemar Y listo Mire esto Cubrimos la pavita Y nos vamos Al corte comercial Yo voy a aprovechar Y ponerla ya En el horno Para que ustedes vean Como va a quedar De dorada Y deliciosa Mi pavita navideña Ya llegó Santa Claus Está subidito En su trineo Creo yo Hoy 24 Pues la cena Está ya casi lista Nos falta la salsa El pavo está en el horno Cubierto con tocino Puede rellenarlo Con cualquiera De los dos rellenos Que hicimos anteriormente Utilice ese relleno Esa receta El que más le guste A mi me gusta Con la de arándanos Me encanta con la de arándanos Y ahora le voy a dar Unos cuantos secretos Antes de empezar Con la salsa O mejor empecemos Con la salsa Y de ahí les doy Los secretos Bueno En una olla En una cacerola Ponemos ciruelas Que están previamente Hidratadas en vino Estuvieron ya Algún tiempito en vino Pero le voy a poner Un poco más Ahora al final Bueno Mientras esto hierve Ahora si les cuento Les comento del pavito Ustedes tienen Normalmente viene Con un termómetro Incluido Como les dije Alrededor de 4 horas Estará bien Pero tiene que fijarse En que salte En que suba Completamente Ese termómetro Y saben ustedes Que está perfectamente listo El pavo O la pavita Ahora les cuento Otra cosa Que es importante Siempre es mejor Dejar reposar Hágalo temprano Hágalo Ahorita mismo ¿Por qué no? Córrase Es que no tiene Todos los ingredientes Seguro tiene ya Su pavita O pavito Entonces Hágale el resto de cosas Y déjelo En el horno Ahora Para que En el reposo Pues obviamente Se tome más sabor Todavía Y para la noche Solamente lo calienta Bueno Vamos a poner entonces Un poquito más de vino En la mezcla En las ciruelas pasas Le voy a agregar azúcar Pueden utilizar azúcar morena Azúcar blanca La que más les guste Ahí va Estamos con ganas De una morena Pues Ahí va Listo Y lo que le voy a poner Para aromatizar Pues Es canela Ahí Y le voy a poner Un par de clavos De olor Si quiere Póngale pimienta dulce Queda riquísimo Dejamos que hierva Esto va a espesar Con la cantidad de dulce Que tiene Y va a quedar delicioso Y la puede guardar En frasquitos En su refrigeradora Electrolux Porque Electrolux Se pasó con esta línea De refrigeradores De SEO Que de verdad Está impactante Con los diseños Súper rectos Diseños de vanguardia Líneas perfectas Y tiene las manijas De metal Así es que Todo queda de acorde Con la elegancia De su cocina Los cajones Son amplios Tienen una capacidad Súper grande Y sobre todo Convierta a su cocina En el mejor lugar De su casa Con una refrigeradora De línea de SEO De Electrolux Electrolux Diseñados Para la vida Que diseñaste Ya Estamos Mira como hierve Hierve, hierve, hierve Queremos echarle Un ojito al pavo Esto es importante Si es que le va a poner El relleno No le ponga al principio Póngale una vez pasadas Por lo menos Dos horas de cocción El relleno ya está cocido Lo único que va a hacer Es como que darle Otro sabor al pavo Y a la vez El pavo va a darle sabor Al relleno Pasadas unas dos Dos horas y media De que ya está el pavito En el horno Sacamos con mucho cuidado Por favor Ponemos el relleno Y le puede Si quiere poner Yo le puse unas ramitas De romero Para darle Un poco más de color Y más sabor Y otro Truquito que queda Que me gusta a mí Compartir con ustedes Es que siempre tienen que ir Mojando al pavo El pavo tiende A soltar muchísimo De sus jugos Entonces ustedes Vayan mojándolos Le puede cocinar Con una rejilla En la parte de abajo Del molde O del recipiente En donde va A cocinar el pavo Así no se moja demasiado Y todos los jugos Van cayendo Usted con una jeringa Para pavo Con una pera Que también se le llama Pues regamos nuevamente Al pavo Ahí está Con estos buenos consejos Hierve mi salsa Todo está listo Para esta noche Ahora solamente Falta usted Haga con anterioridad Para que tenga tiempo De verse hermosa Y vaya para Marcel France Porque ahí le van a atender De la mejor manera Profesionales Super expertos En el manejo En la asesoría De la belleza De mujeres Tres hombres Y bueno En realidad Ustedes solamente Vayan y pónganse En manos De los expertos Marcel France En su nuevo local En la Remigio Crespo 421 En el sector De la pista de Bicicross Atenderán Todo el día 24 Así es que ya Ustedes listos Con su cena Vayan tempranito A Metan el pavito Al horno Temprano Y ponse Nos vamos por ahí Al pase del niño Y estamos de regreso Para compartir Bueno Dejemos que hierva Entonces nuestra salsa Ustedes ven Hierve Tervorosamente Como digo yo Con muchos ánimos Con mucha alegría El pavito está listo Y los espero Para emplazar Pavo Noel Con salsa de ciruelas Especiada Ingredientes Una pavita De aproximadamente 6 kilos de peso Una cucharada De cada uno Tomillo seco Ajo en polvo Cebolla en polvo Pimienta de cayena Romero seco Orégano seco Y albahaca seca Una cucharadita De sal Tres sobres De concentrado De caldo De pollo 500 gramos De mantequilla Y 300 gramos De tosino ahumado Para la salsa Una taza De ciruelas pasas Dos tazas De vino tinto Una rama De canela Dos granos De pimienta dulce Un clavo De olor Una pizca De cardamomo Cinco cucharadas De azúcar Y una cucharada De mantequilla Está deliciosa Mi salsa Bueno En el corte comercial Obviamente ustedes entenderán Que no puedo sacar Me caigo con todo el pavo Y toda la cosa Así es que Lo pasamos Calientito Con cuidado Yo tenía uno prehecho Además Obvio Y lo pasamos A una linda fuente El pavo está doradito El tocino Obviamente soltó sus jugos Y ya Pues nada más Vamos a comer Acompañando de una rica salsa La cual La voy a poner aparte Mide como Espesa Solita Por el dulce De las ciruelas Además del azúcar Que pusimos Uy Que bien Que rico Huele a navidad De verdad A todos Mis amigos Y mis amigas Que me ven Todas las mañanas Que me acompañan A través de De esta pantallita Pues quiero desearles De verdad Con este plato Que todas las cosas Más lindas Les lleguen A su corazón Así es que Y cada quien Que reciba Lo que necesita Ese es mi mayor Deseo Eso es todo Terminamos Pero antes de eso Quiero recomendar Algo importante Porque Ostro Limpio Es la empresa Que usted está necesitando Hablando de necesidades Haga su pedido Por favor A Papá Noel Al divino niño Jesús Que le mande Rapidísimo Ostro Limpio Mantenimiento de oficinas De empresas Ahora que supongo Todo quedó Patas arriba Con las celebraciones Navideñas Pues deje que Ostro Limpio Haga la limpieza Recuerde que son Profesionales Con 7 años de experiencia En la ciudad de Cuenca En la ciudad de Cuenca Ahora si Dicho eso Con todo lo que necesitamos Con indirecta Vamos a comer Vamos a comer Vamos a ver Nuestro querido amiguito Por acá Fuerza para levantar La pavita Ahí está Uy Que rico Unas velas Que simbolicen La luz Que Jesús Pues obviamente Va a poner En el corazón De todos ustedes De esta noche La salsa Un rico vino Y celebremos Porque de verdad Lo bueno Viene aquí Nos vemos el día De mañana Así es que No, mañana No, mañana No venimos Venimos No venimos ¿Qué pasa mañana? 26 Porque mañana Si vamos a descansar A recibir en serio Al divino niño Jesús Un besito Nos vemos el 26 Hemos presentado Hoy en la cocina navideña